¿Listos? Recibido Nada Desde luego Menudo comienzo de... No te enfades Buena Ábrete Está aquí Muerto Dos muertos Esliza Capturando No sé dónde está el garrie Hay que echar un ojo en los... Detrás mío Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está en nuestro OPI En principio, sí Lo que hay es... Morís algo no peor Dime, dime, dime ¿Supplies? Sí, tengo suplies Garrison localizado ¿Dónde quieres? ¿Aquí? Quitando a Garrison, quitando a Garrison Garrison quitado Yo te lo pongo aquí En el camino hay enemigos Vale Os voy a necesitar aquí prontito, eh Capturando No sé No veo un Cuyons, eh No veo a ninguno, tú Aguanta Os tiro humo Vale, Villar, mantened por ahí el... Hice, desde el otro Desde donde estoy yo, no, el otro Desde la izquierda ¿Desde la izquierda? Muerto uno Están aquí, están aquí Están aquí A mi izquierda, nada más en mi cuerpo Un día a mí me metíamos eso Me han pillado Me han pillado No sé, nos lo van a quitar, pero... Hostia, ahí está cayendo una eje de ahí nuestro, eh Tienes que cubrirlo sí o sí No Pegao, pegao ¿Dónde está el anti-tanque? Cuidado, este Muerto Aquí, aquí, aquí Vale, tiro ahí, eh Lo tienes ahora mismo de culo, lo pillas por aquí Lo tienes de culo ¿Lo puedes pillar? Ah, corto Voy a volver a poner el garrison Vale, vale, ya lo veo Vale, vale, ya lo veo Debe de ser desde la... Sí, desde la casa Supresión Opi loco, eh Hostia, tú El opi campeao Este es la marca de infantería Si hay alguien en una escuadra Le flanquea por ahí Le quitan los opis Y ya... Voy a hacer un helpis aquí un rato No sé por dónde podemos pasar, tío A la derecha creo que se puede, ¿no? Mira, 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 mira Cuidado por ahí, gente No lo sé Muerto Tienes infantería en el sur del punto Acabas disparando el culo Sí, no sé de dónde Creo que desde la misma trincha que estoy Hay que mirar porque creo que tienen un garrie o algo por aquí ¿De dónde te han disparado? ¿Vale a buscar? ¿Vale a buscar? Está ganando el opi Creo que... Por ahí... Hay uno... Muerto Si es aquí, a ver si hay un opi o algo Un opi fuera Por aquí tengo peña, eh Vale Muerto O sea, opi no... Ya ha quitado tres o cuatro Vale Vale Delante mía tres Muerto dos Tres Buena ¿Queda otro? Estoy buscando el puto garrie, tío Ok ¿De sueldo? Buena He matado a uno que está intentando poner un garrie Marca de vehiculo ligero de IZ Tienes que tener el garrie por ahí, tío También un enemigo de suministro Por aquí IC, dentro de ese edificio, eh Me viene uno por aquí IC Tanque aproximándose por la retaguardia Tenemos un ataque por detrás ¿Porto? Uno Por aquí otro Oigo los chof, chof Hijo puto Ha sido un buen tiro, eh Me ha dado en la cabeza Hostia IC No, no lo he visto No te puedo dar info porque no lo sé Si, 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 lo he visto Pero estoy viendo que... Vale, me cargo un opi De ahí te he estado andando El hijo puta Muerto Hemos perdido el punto Hemos perdido el punto Hay que volver Hacer redeploy No me jodas que va a terminar ya la partida, tío Si Queda letal No sé Pues lo lógico sería Seguimos tomando, eh Que nosotros nos mandan a atacar, atacamos Sea el punto anterior Pero... Bien, bien, bien Venga, venga, que lo capturamos Venga, venga, que lo capturamos Nada, lo perdemos Dos garris de ataque Vamos a base a reparar ¿El tanque? No, no, no Garry Germán en DC Vamos, cabrón Buenísima, Crisca, buenísima Marcao Garry Garry dentro de ese... Me cago en mi puta vida Crisca, me puedes lanzar suministro para mi... Crisca, ¿me escuchas? Crisca, se ha caído Wow Se ha caído el comandante, tío Como en la vida Crisca, ¿me escuchas? Crisca, se ha caído letal ¿Otro pin destruido? Creo que se ha muteado Letal Crisca, eh, cuando puedas me puedes lanzar en el punto... Vale, capturando, capturando, eh Cuidao las esquinas, que hay mucho hijo puta Pasamos un colina ya, tenemos que ir a atacar allí para donde Sigue estando vivo, eh Creo que está uno en la trinchera Vaitor, está vivo Buena, buena Ya no Vale, está hacido, está hacido Primaki, es un Garry Perfecto, chicos Vamos a pasar nosotros al ataque ya para intentar pararlo Está aquí, eh Está ahí... En el humo, en el humo, en el humo Listo para que... Me paso el ataque E hice quédate El resto vamos A ver si podemos pararlos un poco, ¿vale? Necesito que vengáis al ataque ya Dejad la defensa Vale, voy para allá Está dando la vuelta, eh Eh, yo he cuidado... Tengo otra vez aquí Eh, eh, eh Gasón, Gasón, Gasón Acércate aquí que hay un... Un Garry Localizado Garry de ataque Joder, caí delante tres Aquí Dios No me marca Sí, 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 ahí, en el hoyo ese Me estoy curando, eh Me estoy curando Me mataron por la espalda No sé dónde No, nos van a quitar el OPI, ¿verdad? El OPI está vivo, pero no sé cuánto tiempo Me estoy colando aquí Estoy en las trincheras, de hecho He hecho el portal, repite ¿Nos lo han quitado? Sí Salen el Garry más cercano Aquí viene Aguanta, aguanta Aquí, ¿sigues teniendo gente en la artillería? No, negativo Copy Nooboard, estoy aquí, eh ¿Seguís queriendo el humo? Buena, cabrón, me lo has quitado Nacho, ¿necesitáis humo para atacar? No La martillería ha pasado el punto para aplacarlos Te viene por la izquierda Llevo una BP40, eh No lo flipes tampoco Aquí, aquí, aquí hay un Garry, eh Aquí hay un Garry Intenta quitarlo Nooboard por mi lado, nooboard por aquí Estoy llegando, eh Buena ¿Eh? Estoy llegando Vale Necesito que mires por dónde he puesto la marca Hellfish por aquí, eh Hellfish, cuidado Ok Vas por el sur, eh Oh, ya estamos capturando Qué rico, papi Por aquí también hay peña, eh Tago de cebo ¿Qué tienes? Garry es un enemigo destruido En marca... Buah Qué rico, papi Qué buena, eh Acabo de matar Pues... El OPI... Disfrutarlo porque va a durar poco No me entero Están hablando personal A ver... Gasone que ves Vale Están picando granadas y humo El humo es mío El humo es mío Aquí, aquí, Gasone, aquí Ah, cabrón, que lo tengo al final de la trinchera Cuidado, cuidado, gasón, cuidado, granada, granada, abajo Granada, granada, granada Quita, 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 quita Uno aquí ¿Qué pasa, compi? Mi cuerpo, mi cuerpo hay uno ya Me he marcado ¿Dónde vas, cabrón? ¿Copi? ¿Casón? Vale, Dios La vi Mierda, wow, 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 está muy cerca Está muy cerca, curame, curame, rápido Maki, ¿esa artillería es tuya? Hostia ¿Era tuya? Dios, no Era enemiga Tiene un tanque en el HQ cubriendo la artillería Tiene un tanque en el HQ cubriendo la artillería Ya, tío Realmente no hay nadie en defensa, ¿sabes? La virgen Esa artillería de quien era Nuestra, vale, avanzad ya Artillería enemiga Su puta madre Estamos encajonándolos Estamos encajonándolos ahora mismo Cuando está activo avísame Que hago readyplay, vale Voy a tocarle los cojones de artillería Tirar al airhead Sherman en el airhead Hostia, hay un Sherman en el airhead Pero bueno, sal, sal en el airhead Sigue conmigo el tanque Oh, que hijo de puta, tío Pues si está en artillería uno No sé cómo no lo mata con la granada Dale uno al tanque y otro lo metes a la artillería Artillería muerta, tenemos 10 segundos de relax Bueno, algo menos seguramente Lechuga te va uno para allá Voy a ver si lo intercepto Si, está por aquí Tengo otro que va, eh Otro muerto Me ha interceptado ya mi Permiso para ir al H2 Dime, me cargó un OP Sigue estando el tanque y súper tocao Maki, no estás haciendo blanco, eh Ahora mismo Vale, esta otra vez De artillería se ha colado Vale Vale, no lo veo Lo ciego al tanque Cuidado, cuidado, Strafel Cuidado Hice, quítate, quítate, quítate Uh Otro tanque se abalanza hacia artillería Marca de infantería ítem Un huevo de OPIS Ize, tenemos que ir hacia ahí, eh Sí, estoy, es que no tengo atrás Sí, portate un tanque de frente Un OPIS fuera Mi marca de infantería vía OPIS, eh Tiene gente, tiene gente Izze, 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 ahí Izze, ahí, ahí hay uno, eh Pero, mete de supresión Tiro granada, camarada Tiro granada, cuidado Voy, Izze, voy, eh Te lo has cargado, te lo has cargado Voy, voy Calla, coño Móvete aquí Ya, ya, ya Garry detrás, eh Hemos quitado la hilera, Maki O sea, no tires aquí Marca, Garry activa Están dejando tibio Otro menos Por aquí peña, eh Vale, me acaba de matar Ya, ahí, ahí, ahí Buena, buena, buena Voy a hacer la locura Quita, 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 quita Kenji, quita Y se lo quita Está delante, está delante Veo cosas, veo, veo Cosas ahí puestas Hay OPIS, 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 OPIS No, es un Garry, es un Garry Sí, tiene gente al lado, tiene gente al lado Quitando Garry, quitando Garry Te mate a uno Hay más, eh Garry fuera No Pero se cayó muy lejos Me ha matado Maki Ahí está, puesto Porro, no dejes ni uno, por favor Lo veo, lo veo A la izquierda la son Ize, Ize, vamos a avanzar todos, chicos Vale, vale, vale Marcado también Nos está quitando el tanque El tanque, el tanque El tanque, el garry Nos lo ha quitado, eh Báter y limpio Es el récon ese de los cojones Bueno, no es un récon Es el otro, el ligero El tanque nuestro de batery va a caer Bombardeado sobre batery Cuidado Ayuda por aquí, chicos En el norte Ni puta idea tienen Ni puta idea tienen De que tienen un Garry en lazo Ah, sí, lo han quitado Porro Porro, tienes un tanque aquí arriba ¿No los puedes quitar? Estás tapado Pero lo mismo le das De encima del arbusto No hay un opi Hijo de puta Dios Te tapo Ya se ha pasado defensa al ataque Garrison del norte en rojo Cuidado por la retaguardia Por si le hay head Que no creo Porque tienen que estar más jodidos Que arroca el dorso ¿Dónde? Vale Muerto, muerto ¿Cómo lo mato yo con la MP40 Y no lo matas tú con la SDG? ¡Ah! Voy a cogerme la K ¡No, tío! ¡Vente a tomar por culo! No tienen Garry, eh ¿Desde dónde lo ves? No lo veo, tío Encima del búnker Encima del búnker, eh Mi compañero ha lanzado unos supplies ahí Están ahí, eh Ahí Dos Creo que es un recon O no sé si se los han follado ya Granada Cuidado, Mike Cuidado Eisenhard Granada 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 de mi cuerpo Me la juego yo que llevo a car Ganar al otro lado de los brutos A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda No sé cómo estamos vivos Pero me alegro de verte No sé si quitaron el OPI pero me acaban de disparar desde la zona del B Vale Gasón, ¿Puedes con él? Solo me queda un pepino Pero solo me he hecho Sí, sí, está Gasón con él Toma, acabo de matar Hay que buscar el Garry, eh Por el límite del mapa Por el límite norte del mapa Ya viene gente Creo que tienen algo Quien tenga Quien tenga Decidle que lo tiene a la derecha Al otro lado del bunker Por el límite norte del bunker Mira no Gasón me han disparado de por ahí, eh Mate a eso, mate a eso ¿Lo escuchas? ¿De dónde te han matado? Nah Bueno, pero para ellos Y ya no sirve nada Voy a meter humo ahí Hijo de puta Rata de mierda Tengo otro pero no lo veo Vale ¿Te lo has quitado? Wow, 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 wow Kenji, Kenji De la derecha, ¿no? No lo sé, por aquí, tío Pineda, pineda No puedo, no puedo Estoy pillado aquí en el puto buffer ¿Estás capturando? Sí En toda la línea de playa Tiene gente Tiene un opi ¿Podéis marcar Gary En mi marca de infantería? No sé si es No, tío, es que ¿sabes qué pasa? Que las balas no atraviesan los huecos No, es un opi Es un opi Vale, estamos capturando ¿Te pides al grisgao? Bueno, no No lo sé Pájaro, tienes marcado un Gary Y un opi Es un opi, ¿vale? Vale, vale, vale Venga, venga, venga GG Joder, puta Muere, cabrón Muere Esta cosa es lisa, ¿eh? No, a la derecha Marca aquí Gary Uh, su puta madre Voy Yo, ¿quién te está disparando? Sigue vivo, sigue vivo, eh Aguanta Kenji, tira granadas por encima tuya Bueno, una GG, chavales Esto está ganado ya Me da igual que me mates Hemos ganado Un 5-0, ¿eh, chaval? Pum 31-26 Meh Bueno, estos puntitos A quién se los doy Meh Estos todos destruidos A ver si llego un día a 100 17 besos, tío Sí, sí, gente Yo mataba a p...